Este miércoles 9 de agosto, la legisladora Minerva López subió a la tribuna del Congreso del Estado para hablar sobre la efeméride en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En su intervención, la diputada Rocío Melchor, coordinadora de la bancada del PRD en Oaxaca, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico en Oaxaca, con el objetivo de fortalecer las visitas de verificación y notificación cuando se presentan daños al medio ambiente. Lo anterior, para que el procesado tenga una mejor justicia, también se planteó que el señalado no solamente pague las multas, sino también se ocupe de la reparación del daño. Estamos proponiendo reformar la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, para que se pueda fortalecer el tema de las visitas de verificación y notificación que se le hace cuando se ocasiona o se presume que se ocasionó daños al medio ambiente. Tener el procesado, o en este caso la persona a la que se le notifica, una mejor justicia, porque si vemos serias deficiencias que a la hora de la notificación ya se le está emplazando o ya se le está dando, se le está condenando. Rocío Melchor también presentó una propuesta en cuanto al tema de los libros de texto para que la Comisión de Educación del Congreso del Estado convoque a una mesa interinstitucional con los titulares de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca y la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, así como padres de familia, para que se haga una revisión de los contenidos de estos materiales. Por su parte, el diputado Víctor Raúl Hernández López presentó una iniciativa de reforma al artículo 116, párrafos 1 y 2, en relación al combate a la corrupción, mediante la cual plantea que este delito no prescriba. Esto tiene que ver con el tema de combate a la corrupción, es un tema delicado, es un tema que este delito, por lo retardado que son las investigaciones, pues a veces prescriben. Lo que se está planteando es una modificación para que este delito no prescriba y que, por supuesto, actos de corrupción se puedan combatir. Bueno, es una iniciativa de ley, lleva un proceso legislativo en el cual se va a turnar a comisión, por supuesto, el equipo técnico del grupo parlamentario del PRD tendrá que dar seguimiento junto, por supuesto, con un servidor y más adelante trabajaremos y afinaremos esta propuesta. Finalmente, Hernández López informó que hoy, 10 de agosto, se estará llevando a cabo el foro regional con apicultores de los valles centrales, así como equipo técnico, para continuar con los trabajos que se vienen realizando para presentar su iniciativa de ley apícola. Con información de Luis Rojano e imágenes de Fernando Barbosa, MBM Digital.